Ahí van las panaderas por las calles de San Juan Engañando a los chiquillos, cuadros duros vale pan Ahí van las panaderas por las calles de San Juan Engañando a los chiquillos, cuadros duros vale pan Por el frente de Jumbozo, Leré, cuatrocientos compros van Unos llevaban la harina, Leré, otros llevaban el pan Yo que la vi sufrir que la vi va a estar cortando una rosa Morenita es su cara pero graciosa Cuando paso por tu puerta, Leré, poco pan y voy comiendo Pa' que no digas con más, Leré, qué cometer de mantejo Dime panaderita cómo va el trato La harina va subiendo y el pan barato Anda diciendo tu madre que remite linda ella Vente libre de soldado y que no vayas a la guerra Y amor mío del alma como no vienes a cumplir la palabra que dada tienes Qué edad la tienes, qué edad la tienes Amor mío del alma como no vienes Anda diciendo tu madre que tú la reina mereces Y yo como no soy reina no quiero que me despecies Amor mío del alma como no vienes a cumplir la palabra que dada tienes Qué edad la tienes, qué edad la tienes Amor mío del alma como no vienes Qué edad la tienes, qué edad la tienes Amor mío del alma como no vienes Amor mío del alma como no vienes a cumplir la palabra que dada tienes